Perdona si algún día No te defendí Hablé más de la cuenta Y en problemas yo te metí Y al jugar la reta En mi equipo no te escogí Y al pagar la cuenta Me hice guaje y en el baño me escondí Pero sabes Me quito el taco de la boca y te lo doy a ti Una caguama siempre se puede dividir De un tiro con tu morra no te vas a morir Pero sabes que yo estoy aquí Y sé que todo eso tú lo harías por mí Perdona aquel día Que le habla a tu exnovia Y hasta le invita a salir Pero créeme compañero Y a la vida Chayotes me puso a parir Lamento ese momento yo fui un desgraciado Me sentía muy chingón pero estaba equivocado Agradezco que aún así te quedaste a mi lado Ahora entiendo los amigos ya no van a ningún lado Me quito el taco de la boca y te lo doy a ti Una caguama siempre se puede dividir Una caguama siempre se puede dividir De un tiro con tu morra no te vas a morir Pero sabes que yo estoy aquí Y sé que todo eso tú lo harías por mí Lle, la, 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 la Lle Lle Gracias por ver el video.